No es como que te busque para la ocasión Mami, sé que no te escribo, solo di que no Que nunca estás sola y que la culpa es de los dos Que cambies el labial porque te lo aprobé yo Si me quieres, yo te quiero y todo se jodió Siempre nos dejamos llevar por la emoción Mami, quédate tu espalda, soy tu chura Que se lograr usted tu cuerpo en el hombre Solo quiero money, cash money, IP Si alguien que no se yo, todo que era mami Que se joda, diga que no perteneces a mí Que no dejo de escribir y de pensar que casi Esto es cerca de lograrlo y de afogarme de aquí Que casi no me conteste y que eres mala mami Tú lo harás victoria así que me seduce Que el sol tiene envidia de cómo es que luce Que soy como Jesús pero multiplicando tus besos Que trabajo para tener de todo en exceso Que mi collar te gusta porque te recuerda eso Siempre a Dios le pido que porfa cuide mis pasos Y aunque yo no me busque, siempre sigo aquí de necio Que tu lencería combinado con mi vaso Que tu amor nunca va a coserme un par de pesos Que vale menos un teosla que yo estando en tus brazos Solo quiero money, cash money, cash money, IP Si alguien que no se yo, todo que era mami Que se joda, diga que me perteneces a mí Que no dejo de escribir y de pensar que casi Esto es cerca del horario y de afogarme de aquí Que si no me conteste y que eres mala mami Tú lo harás victoria así que me seduce Que el sol tiene envidia de cómo es que luce Solo quiero money, cash money, IP Si alguien que no se yo, todo que era mami Que se joda, diga que me perteneces a mí Que no dejo de escribir y de pensar que casi Esto es cerca del horario y de afogarme de aquí Que si no me conteste y que eres mala mami Tú lo harás victoria así que me seduce Que el sol tiene envidia de cómo es que luce ¡Suscríbete al canal!